Hasta Cochabamba, Martín Colque, porque vamos a hablar de Romeo. Romeo es el nombre de una rana en cautiverio, que probablemente sea la única en su especie. Ahora se está buscando a su pareja en las redes sociales, obviamente para poder que se reproduzcan y no se pierda esta hermosa especie. Martín Colque, estamos contigo. Edison, evidentemente lo que se ha hecho es buscar un espacio en las redes sociales para poder financiar la búsqueda de la pareja de Romeo. En hechos concretos, encontrar a la Julieta de Romeo. Oliver Quinteros es quien en el año 2008 encontró a Romeo y se realizó un nuevo registro de esta especie de rana en nuestro país. La encontró en la frontera entre Cochabamba y Santa Cruz. Oliver, gracias por acompañarnos. Me imagino que después de importante hallazgo, ahora han pasado 10 años y queda encontrar la posibilidad de que esta especie no se pierda en nuestro país y en el mundo, ¿verdad? Buenos días. Sí, bueno, buenos días. Gracias por la invitación. Sí, es como tú dices, es bien importante, ¿no? Porque en realidad es fauna que tenemos en Bolivia. Es propio del país, esta especie de rana de anfibio únicamente existe en Bolivia, no en ningún otro lado más. Y si es que se pierde, pues la extinción es para siempre, ¿no? Y es parte de la riqueza que nosotros tenemos como país. Entonces, lo que se está viendo en colaboración con el Museo Alcides de Orbigny y con otros sponsors más de afuera y el apoyo de otros investigadores que también están trabajando en el tema de anfibios es encontrar nuevamente esta especie, registrarla nuevamente en esas localidades porque por referencias y por trabajos de anteriores colegas conocemos cuáles son los lugares donde está registrada esta especie, ¿no? Su nombre es Telmatovius yuracare, ¿no? Es una especie, es una rana de la familia Telmatovides, endémica de Bolivia. Está amenazada, está en peligro, según la categorización del libro rojo. ¿Dónde la encontraste el año 2008? Ese año lo hemos encontrado en la localidad de La Siberia que corresponde al Parque Nacional Carrasco. Bueno, obviamente la provincia de Carrasco es en la parte alta, en los bosques nublados o bosques de yungas como nosotros conocemos. Es en la parte de la carretera antigua entre Cochabamba y Santa Cruz, justamente en la frontera entre el Parque Carrasco y el Parque Nacional Ámburo. Bueno, ahora lo que se busca o lo que se buscó inicialmente era los recursos necesarios para realizar la expedición en este lugar y ver si existe la posibilidad de encontrar otra rana, ¿verdad? Sí, el dinero que se ha recaudado, como primera fase lo que se quiere hacer con eso es obviamente planificar toda la parte logística para hacer nuevamente las inspecciones en el lugar, en el campo, ¿no? Obviamente con el apoyo de varios investigadores del museo y volver a registrarla, ¿no? Lo primero es eso, esa es la primera fase, encontrar nuevos especímenes, sean machos o sean hembras. Lo ideal sería que se encuentre una hembra, ¿no? No, claro. Ahora, se lanzó la idea a través de redes sociales. ¿Cómo surge esta intención para poder captar los recursos para hacer la expedición? Porque costaban cerca de 15 mil dólares, ¿verdad? Sí, en realidad esta idea surgió a través tanto del museo y con la colaboración de otro colega, de otro biólogo y el apoyo de otras instituciones que se tienen a nivel internacional, como el caso de Global Wildlife Conservation, ¿no? Y se la sacó coincidiendo justamente con la fecha de San Valentín, que es como una fecha que se... Buscarle la Julieta, ¿no? Que se celebra más en otro lado, ¿no? Entonces, pues, esa es la idea, ¿no? Fue como una semana, un poco más, que se sacó en las redes. Entonces, la idea era buscarle una hembra, ¿no? Porque es la rana más solitaria del mundo. Es de la manera en la que se promocionó. Y en el poco tiempo que se ha tenido eso, pues, el apoyo ha sido bien grande, ¿no? Porque se tenía planeado únicamente recaudar tal vez 15 mil dólares, ¿no? Pero se ha recaudado mucho más dinero y eso nos alegra, ¿no? Porque el beneficio no es para nosotros como investigadores o para el museo, ¿no? El beneficio es para la especie, para conservar netamente la especie. Y al igual que Romeo, hay varias especies, tanto de anfibios o de reptiles o mamíferos en Bolivia, que están en peligro, ¿no? Y más bien ese debería ser el objetivo de poder conservar, ¿no? Bueno, Edison, la expedición podría partir el próximo año, hay que hacer algunos trámites todavía, pero el próximo año empezaría la búsqueda oficial de Julieta para Romeo. ¿Qué te parece? Me parece muy interesante y ahí es donde surge la pregunta, Martín, y específicamente para Oliver. ¿Cómo podrían identificar cuál es la hembra, cuál es la Julieta? ¿Es más grande que el macho, más pequeña? ¿Cuáles son sus características? Porque recordemos que se está haciendo una campaña, obviamente, por las redes sociales y no se descarta que por ahí alguna persona la encuentre, pero diga, ¿cómo saber si es la hembra o es el macho? Bueno, los anfibios tienen un dimorfismo sexual, entonces son diferencias que, como tú decías, tanto de hembra y de macho, ¿no? Las hembras generalmente son más grandes, pero los machos cuando están en etapa reproductiva, entonces tienen los caracteres sexuales, ¿no? Que en el caso de los machos, en el caso de Romeo, en la manito, en el pulgar, aparecen unos callos, que son las excresencias nupciales, ¿no? Son unos callitos negros, entonces eso les ayuda a aferrarse a la hembra en el abrazo nupcial, ¿no? Y obviamente otros caracteres que tienen, como las espinas humerales, como han podido ver tal vez en las imágenes, sea una especie de espinos en el pecho, ¿no? Y eso ayuda para que se pueda agarrar de la hembra, ¿no? Y tal vez que otra gente la encuentre, sería ideal, ¿no? Pero son especies un poquito raras, que no se conoce mucho, pero la idea como institución, como investigadores es, poder encontrar un espécimen, sea macho, sea hembra, pero volver a registrarlo, ¿no? Porque son 10 años que no conocemos nada, ¿no? Poder incrementar la información es lo más ideal en este caso. Bueno, y vamos a tener esperanza de que vamos a encontrar a Julieta para su Romeo y obviamente esta especie, pues, vuelva a reproducirse y vuelva a estar en su hábitat como tiene que ser. Muchísimas gracias, Oliver, y obviamente te deseamos las mejores de las suertes y que las redes sociales apoyen. Martín, muchísimas gracias también por este contacto tan importante. Y mostramos un poquitito de las imágenes de lo que es la ranita para que la gente la conozca un poquito. Y así nos despedimos. Esta es la rana de este Romeo, él es el que está buscando a su Julieta. Por favor, nos ponemos en campaña para preservar esta especie.